Música Bueno, está claro que nos hubiese gustado ganar, sobre todo porque creo que hemos hecho méritos para ganar, si no recuerdo mal creo que el Granada ha tirado una vez a portería o poco más, pero bueno, este es el camino, orgulloso sobre todo del trabajo que ha hecho el equipo, orgulloso de ver una afición que ha estado volcada con el equipo, y yo creo que al final este conjunto tanto de afición, de jugadores, de cuerpo técnico, de club, todo esto y todos estamos remando por la misma dirección, sobre todo con mucha ilusión, va a hacer que consigamos el claro objetivo y después, quién no, poder soñar para conseguir algo más bonito, pero obviamente partido a partido al final es un tópico, pero bueno, sacar hoy valoraciones positivas y obviamente corregir errores que siempre se hacen y hay que subsanarlos lo mejor posible y que mejor no siendo desde una derrota. Bien, la verdad que muy cómodo, sí que es verdad que he llevado la semana un poquito rara porque tenía el aductor cargado y he sido duro un poco hasta el final, pero bueno, he podido aguantar 75 minutos hasta que ya se me ha empezado a cargar un poco la zona, pero muy contento, creo que tenemos un equipo con muchos jugadores, mucha competencia sana y eso yo creo que es una de las claves de este equipo. Yo he visto si había un equipo muy seguro en defensa, que sigue la línea de la temporada pasada, pero el equipo con los jugadores es muy claro. Sí, al final esa es la base, intentar casi todos los partidos tener la portería a cero y luego arriba pues hoy no han querido entrar, creo que hemos tenido algunas ocasiones, obviamente no claras, claras, pero sí en el área rival. Y bueno, es un primer pasito para seguir creciendo y bueno, y ahora pues obviamente a pensar ya en el partido en Pamplona, que ya hay que ir a ganar sí o sí y a seguir reforzando las cosas positivas y mejorando las cosas que a lo mejor no estamos haciendo aún bien. Sin ser la mejor fecha por las vacaciones y un sábado y partido televisado, 11.000 espectadores está muy bien. Sí, lo he dicho antes, esta es la clave. Nosotros estamos muy orgullosos y nos sentimos muy arropados por la afición del Elche y bueno, desde aquí animarles a que nos animen como han hecho hoy, porque aunque crean que no, pero nos hacen sacar fuerza muchas veces de donde no las tenemos. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, tenemos sensaciones buenas, sensaciones positivas de que le dimos la cara entre un buen rival y nada, un puntico que nos sirve para estar un poco más cerca de los 50 que es lo que necesitamos para lograr la permanencia. ¿Es lo que tienes que hacer en el segundo y en el segundo? Creo que es fútbol, no deja de ser fútbol. Claro que los rivales son un poco mejor, las cartas de la típica son diferentes y te tienes que mantener un poco más concentrados porque la exigencia es mucho más alta, pero bueno, no deja de ser fútbol como te veías anteriormente. La forma es que el plantel mantiene el 80% del equipo de la temporada pasada en el día de hoy, salvo Xavi y Gonzalo Villar. Demuestra que el nivel en segunda B era bueno y aquí también se puede competir. Claro que sí, creo que el equipo el año pasado era muy bueno y se ha dado la llegada de nuestros nuevos compañeros a aportar ese puntico de ilusión, de fraternidad y de calidad que el equipo necesitaba para estar compitiendo en segundo. La defensa de segunda B, según la decisión que el portero en ningún momento se ha atado. Bueno, es el trabajo que nos caracteriza siempre y estamos tratando de seguir en la misma línea sabiendo que nuestro esfuerzo es a ver que si defendemos bien nos dará muchos puntos y es complicado que si un equipo no recibe gol, pierda o vaya. ¿Qué difícil va a estar en la creación en segunda división? Creo que sí, creo que el equipo según vaya cogiendo el ruedo de la segunda, las cosas nos saldrán mejores en todos los aspectos. Para empezar, mover el casillero, tener un punto ya y no encajar goles, es un balance positivo. Claro que sí, claro que sí, porque era un buen rival, es un granano, estábamos hablando de cualquier equipo y le hemos dado cara, le hemos dado cara sabiendo que hemos tenido oportunidades no claras, pero hemos dado cara y hemos demostrado que venimos con humildad y que nos vamos a quedar aquí. ¿Y para ti a nivel personal qué supone, bueno, pues debutar este año en segundo? Bueno, a todo se lo digo, gracias a Dios. Gracias a Dios me da la oportunidad de estar aquí en esta categoría y trabajaré con humildad y con ganas para, ¿por qué no seguir avanzando y seguir mejorando día a día?